de proponer una inversión de más de 6 millones y medio de obra hidráulica sanitaria y pavimentación que están todas las colonias de Jalapa queriendo una obra de este nivel ya la probamos y me echaron para abajo el drenaje porque quería quiero 100 metros de pavimento y no me importa lo demás y haz drenaje y a donde tiro la suciedad de las calles de arriba, abajo y le digo a los demás porque Arely dice te voy a tirar toda la suciedad de sus casas abajo porque no hay conexión de drenaje sin humano, además la autoridad no me lo iba a permitir, me lo iban a sancionar son reglas y hay que cumplir, como voy a hacer una calle que no tenga puntos de conexión y toda la suciedad que salga de las viviendas de acá se los tiro a los vecinos pues ahí si me van a parar el palacio y aparte la autoridad me va a sancionar, no la puedo dar de alta Alcalde, ¿así se va a proceder contra qué protesta que bloquee realidades por este tiempo? Nosotros no hemos hecho ningún acto contra las protestas sino diálogo, he salido a la calle a traerlas he tratado de atender, vienen tiempos políticos difíciles, hay mucha gente que se esconde atrás de mujeres, niños y adultos para hacer ruido, rollos, yo aguanto, yo vengo a hacer obras no vengo a pelear con nadie, pero tampoco me presto ni a chantajes, ni a faltarle al municipio ni al resto de la sociedad, eso sería como que lamentable Presidente, ¿el ayuntamiento ordenó el desalojo o fue el gobierno del estado? No, la verdad la autoridad tomó la decisión porque nadie puede tomar las calles por su gusto se les dieron más del protocolo de horario, hay un protocolo de atención, hay un protocolo para que todo mundo se manifieste, se le permitió tres veces más del tiempo y de ahí la gente que venía a Jalapa, que venía a una consulta médica, o sea una persona afectada que vaya a ver un consultorio, que venían al CEN, que venían al SECAN, por una cosa de estos caprichos que no tienen lógica ni sentido, se le puede permitir que tome una venida, yo creo que no se puede, y aún así entonces no se procede a través de... Yo no lo voy a hacer, pudiéndolo hacer, debía tomar una denuncia, no lo voy a hacer, en este momento no lo pienso hacer, porque...